¡Sorpresa! Gracias, gracias. ¿Sorpresa? ¿No comes? Es comida para viejos. Estás en forma, me gusta. Es tu abuela. ¿Qué le ha pasado? Ha desaparecido. ¿Cómo es posible que se haya ido así? ¿No los vigilan? Esto no es una prisión. Pero escúcheme, una... Cálmate. Ha ocurrido alguna vez, pero bueno, es raro. No es la primera vez, aquello es un coladero. ¿Y si emite una orden de búsqueda en la tele? Siempre alertan cuando raptan a un menor. ¿Puede hacer lo mismo? Primera pregunta, ¿su madre es mayor de edad? No te alteres. Aquí vemos de todo. ¿Y una madre más joven que su hijo? ¿Eso también lo ha visto? He recibido una postal de mi abuela. Tienes que ir y dirigir la búsqueda. Disculpe. ¿Se quiere suicidar? No. Porque tenemos el mejor sitio para eso. No quiero inmiscuirme en su vida privada, pero como profesional tengo que aconsejarle. Usted bordea el acantilado así. Llega y salta. Ha ido a eso. A no ser que haya viento. En ese caso, vuelve atrás. No pienso suicidarme. Soy alguien que ama la vida. Eso digo solo a su cara, porque nadie lo diría. Ya no soporto que lo decidan todo por mí. ¿Comprendes? Tu madre tiene carácter. Es de las que se escapan. Sí. Por tu abuela. No. No.